Mi alumno Luis, de la primera generación del curso cerrado, ama la película Patines de Plata. Patines de Plata, de hecho no la acabé de ver, Canqui, Siria Brené Canqui. Y lo bueno de esta película, que es muy moderna, está en Netflix y que también muestra los palacios de los tzares, los palacios de, sí, como todo lo bonito que hay en San Pesburgo. El Barbero de Siberia, Sibirsky Tzirulnik. Bueno, es también triste, ¿no? Como un poco, sí, pero bueno, ¿por qué no? Sí, todo es bueno para indagarte en la cultura. Si quieren, les voy a hacer una lista, porque así como suelto, mejor tener temas, ya, por ejemplo, amor, y ahí les doy una lista de cosas. También siempre recomiendo, va a ser difícil encontrar una obra no triste, ¡ay! Bueno, a ver si encuentro unas, sí, y lo voy a compartir. Ok, vi una que se llamaba Una vecina terrible y hasta en YouTube en rusa, el personaje principal se llama Kaja. La de las gafas, la fea, ¿no? Una vecina terrible. Porque creo que entiendo de qué hablas, pero no la vi tampoco. No es una serie o una película. Sí, y Vietnaya Nastya. Nastya es un hombre, eso es una serie un poco vieja, no sé si hace 15 años o 20 años la grabaron. Y también tiene que ver, hablan bastante lento y creo que pueden encontrarla en YouTube o en contacto. Y sí, una lista, ok. Patines de plata, exacto. Sí, 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 como, no, 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 la fea porque creo que la serie se llama así, como, algo tiene que ver con una chica que era fea, luego, ta, ta, ta. También voy a recomendar una, un canal, porque siempre me preguntan por los canales de YouTube que pueden usar. Justo ayer, ayer o anteayer, vi una película de Parfionov. Su canal es un, antes de trabajar en la televisión, Parfionov, así se llama su canal de YouTube. Y ahora tienen Telegram, pero yo vi, bueno, mi papá nació en la ciudad que se llama Nizhny Novgorod. Nizhny Novgorod. Sí, quizá escucharon de ella porque también formó parte de, ¿cómo se llama? Del mundial. Sí, Nizhny Novgorod y mi papá nació ahí justo hace un año fui a visitar y cumplieron 800 años. Sí, celebraron esto y por este tema, Parfionov, sí, este, grabó una película que explicaba la historia de esta ciudad y dijo que era, se llamaba el, como Pocket de Rusia, ya, estoy mezclando las palabras un poco, pero sí se llamaba así porque tenía muchas conexiones de, bueno, vendían muchas cosas y ahí hubo una feria gigante antes de la Unión Soviética y es bastante increíble, impresionante. Y si quieren conocer un poco más de nuestra cultura, es muy bueno. No, no sé, cuál es. Ok, ya ustedes me dirán que tengo que ver. Ok, pelis del género Aventura o Chistosas para conocer más del humor de Rusia. ¿Humor en Rusia? ¿Eso dónde lo encuentro? No, broma, sí, 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 claro. ¿Del humor sabe qué? Ah, sí, ya sé. Les puedo aconsejar Cuarchet I, creo que así se llama. Cuarchet I es, bueno, un cuartet, ¿no? Cuatro hombres que hacen películas graciosas y las más típicas, como son un poco también antiguas, pero siguen haciendo películas. Sí, las películas que yo recomiendo, Achom, Ravariat, Moshini, ¿de qué hablan los hombres? Y tienen, creo que, dos o tres partes de esta película. Y es graciosa también porque, como hay muchos chistes, no sé si van a entender todos, pero es bueno, ¿no? También algo positivo. Sí, voy a pensar qué más. Porque la última que hicieron era más también como filosófica. Sí, que hay que dar feedback y que dentro de las familias uno tiene que decir las cosas que piensas. Y creo que se llama justo el feedback en ruso, Abrat, Naya, Sviash. Pero es muy bonita, sí. Como la calidad es muy buena, así que la recomiendo también. Achom, Yisho, Gavarat, Moshini. No, 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 no Gracias por ver el video.